Hola, hola amigos de Twitch, me ven, me escuchan, estoy acá con el fenómeno Ronaldo Nazario, bienvenidos a otra transmisión Hoy partido sin antecedentes, sin historial Por pinta, perdemos Navaja versus la Teila M, no sabemos cómo juegan Si volteo al vestuario, llegá, estoy yo así, mirá El Facu así Mi papá así Y la Teila M así No, no, todos tatuados, una locura Roseta, tatuaje Es una diferencia abismal en cuanto al estético Pero Navaja viene con un gran historial Lo que más me gustó de hoy es que nos cambiamos todos juntos El estadio se está llenando Un anelito había la gente La verdad, muy buen clima el de hoy Me están llamando, ahora voy a tener que ir a sacarme alguna foto, pegar alguna remera Pero bueno, hoy un desafío bastante raro Voy a probar un tirito a ver si pegan en travesaño Lo guardo para el partido Entonces dije Una vez que mete un mochón Quítalo, quítalo, quítalo y caminá, mirá cómo está Amigo, pero no hay que tirar al equipo, eso es lo más importante Le pegan a la promesa siempre, volé increíble Pero la promesa, hoy moja, mete un gol Quiero creer que sí, quiero creer que voy a durar aunque sea 5 minutos en la cancha ¿Predicciones del partido? No, predicciones del partido va a estar trabado y van a ganar ellos Marquito, ¿predicciones? Predicciones es un partido muy raspado, se va a raspar mucho ¿Alguna molestia tenés? No, yo no ¿No tenés nada? ¿Estás perfecto hoy? Capaz me agarra alguna molestia en el partido, pero ahora no siento ninguna Agarra por acá, eso no pasa todo Si, después le gusta cuando me tiene que masajear por acá Claro No sé por qué Sí Claro Tengo una técnica Está perfecto Pero no puedo decir Sin las manos Sin las manos Predicciones para hoy, un partido que va a terminar un gol arriba para algunos de los dos Es la predicción que tengo yo el día de hoy Bien Puede ganar la Tera M, puede ganar Navajas, pero uno o dos goles arriba, mano Sí, sí, sí Ah, el capitán, el capitán, el capitán Fuera, fuera ustedes, bacho, qué onda Eh, eh, eh Predicciones, ganan ustedes, ganan Navajas No, vayamos a mufar nada Igual acá los chicos de Navajas, están tirando para ustedes, que ganan dos, tres goles arriba Sí, sí No están mofando el disco de una vez Sí, nada, nada, ahora está ¡Vamos! ¡Ruego para Toby! ¡Pacu, Pacu! ¡El Arjero, el Arjero, muchachos! La gana Toby ¡El equipo de Navajas que se vuelve a zabar! ¡El Arjero, Toby! ¡Uh! ¡Bolo Olímpico de la Tera M, muchachos! ¡Bolo Olímpico de la Tera M! ¡Vamos, que la pisa! ¡Vamos! 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 la toca para intercepta Fati la espina la espina la pisa esta jugando muy bien la espina me esta entendiendo demasiado el equipo de navajas esta jugando abajo el arco el gol el gol de la tele a mi muchachos 2 a 0 creo que la toca para Fati un poco para Marquitos y gol el gol lo que lo marca agarra para Tobi Tobi que la pierde aquí es Fati bien, bien, bien Fati al quito al quito la tiene la pisa agarra la figura la tarjeta juegue la tarjeta juegue la tarjeta juegue no fue nada juegue eso no fue nada juegue eso se tiró la tarjeta pico que no puede robar la marca Tira... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tira la ruleta. Esto es un partido de futsal, gente. Navaja va, beso. Marquita... Pesce, coca todo, coca todo. Saburo. Está bien, está bien. Esa es la Pacu Movió el arco Movió el arco del pelotazo Moviste el arco del pelotazo Esa es el tiro Es el tiro de integre Juga Imaginate la potencia que le pegó Que movió el arco No se quedó risa Un poquito para Joaquín Joaquín para Lido Lido No, no, el partido está picante muchachos Casi Le pega No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no Vamos Lido Solo Clive Los Sí lesbiana chicos, sí lesbiana Que bonazo gente ¡Un tipo de navajas! ¡Marquito! ¡Marquito! ¡No! La promesa, la promesa va a jugar 5 minutos ¡Olé! ¡Olé! ¿Vos tenés ganas navajas? ¿Vos tenés ganas de 3 a 3? Me perdí Bueno, agarra la figura ¡Uuuuh! ¡Uuuh! Fin del final tiempo Un aficionado se vete a la cancha ¡Vamos! 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 Nicobaldi Nicobaldi que sigue, Nicobaldi que descarga Paco, que la toca para Fulgo Fulgo que la pierde, que la toca para Fulgo Paco con la promesa, la promesa con Fulgo Como todavía no metió otro gol Paco, por Dios Paco, la promesa, gol Rota, el 9 Paco que la recupera, el 9 Gol, el 9 La baja, el 5 La tecla M, el 3 Rocco, para Nicobaldi Hola Si tiene una karate, tiene una figura Si tiene una karate, tiene una figura Si tiene una karate El 9, el 9 está haciendo todo El 9, hoy está el capitán Hoy está el capi Hoy es el capi el 9 El 9, el recupera Recupera, toca para Zurdo Zurdo, gol El 9, el que descarga El 9, el que descarga para Kitos Se metieron un dedo Se metieron un dedo en el ojo Paco, para Lio Paco, para Lio 9, gol ¡Vamos, 9! ¡Vamos, 9! ¡Gol! Recupera Marquito, Marquito Marquito, Marquito que la pisa ¡Buuu! Qué bien que está atento a Toto Lo veo para Kitos Sigue la pinta, la pinta, la pinta, las manchas, la hacha ¡Corner! ¡Corner! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lio! ¡Gol! 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 Pero valen es de madera, gente Eso es lo que tiene, no sabe Otro pelatón a para Kitos ¡Gol! Tengo, Awards quien tiene aила A banda no va solo ¡Gol! rica Oh, 9, no, 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 no Mirá Viene tierra de gol, tiene tierra Sí rica ¡Gol! ¡Gol! Es la caída de rovilla De el país se me fue como una ¡Gol! La cabilla El Espusto rehí Que viene el Toro ¡Se terminó el partido, señores! Gracias por mirar el stream, espero que les haya gustado, gracias a toda la producción que armó esto, gracias a la municipalidad de Escobar que nos presta siempre el microestadio con un alimento no perecedero, ya pueden venir para la próxima ya saben, así que gracias a toda la gente que vio el stream, los quiero mucho, cuídense.